Roca, damos vuelta a la página porque tenemos a Pablo Costas en un lugar de la ciudad. Pablo, ¿me escuchás? Hola, Dani. Sí, Roca, buenas noches para todos. Estamos en San Martín y Giralpaz. Ayer estuvimos aquí reflejando lo que era este control. No sé si recordás, habíamos mostrado un procedimiento. Justo habían descubierto una mercadería ilegal. Lo que sucede ahora es bastante tranquilo, con normalidad, según nos cuentan aquí en este operativo. La gente está con su permiso, renovado. La verdad que no han habido actas, según tenemos entendido, desde temprano. Así que el tránsito se hace un poco fluido y la verdad los controles van con normalidad. Por ahora, todo tranquilo desde acá. Perfecto. Pablo, vos estás del lado de Capital y vemos el fondo de provincia de San Martín, más propiamente dicho. Ahora volvemos con vos, pero vamos a pasar ahora con Diego Bubet. ¿Me escuchás, Diego? Hola, Dani y Susana. Muy buenas noches. Estamos en Cabildo y General Paz. Ayer estuvimos en la zona sur de Capital, ahora nos vinimos para decirte la zona norte. Te digo, como dijo Pablito, hoy día domingo poco tránsito. Si bien vemos autos, es porque acá la senda patronal y lo que es la calle se divide y la gente de seguridad está pidiendo todos los papeles correspondientes. Hablamos con algunas personas y nos dijeron que no hubo ningún tipo de acta, como dijo Pablo. También menos circulación y lo que es todo transporte público bajó un 30% con la nueva regularización. También tenemos que recordar que toda la gente que está mostrando los documentos para el circular está con esta aplicación. Pero como dijimos, el día domingo este frío bajó realmente el tránsito acá y lo que pudimos ver es esto. La gente mostrando los papeles. Vemos un poco de movimiento, pero como dijimos, es una arteria donde comunica provincia con Capital, pero en general poco movimiento. Perfecto, Diego, perfecto. Pablo, en cualquier momento vuelven, tienen prioridad si pasa algo, pero pasamos ya a Sandra y Gelka con la cifra. Sandra. Sí, fueron confirmados 637 nuevos casos de COVID-19 el día de hoy, suman 16.851. 5,8 son importados, 43,4 son por contacto estrecho, 35,5 son por circulación comunitaria. Desde el último reporte hubo 9 personas fallecidas, 5 hombres y 4 mujeres, suman 539 y los recuperados son 5.336. Sandra, ayer había habido 4 fallecidos, hoy a la mañana amanecimos con 2 y ahora se sumaron 7, entonces... Exacto, son 9 en total, son 5 hombres, 4 de 62, 47, 91 y 57 años de la provincia de Buenos Aires, 1 de 86, residente en la ciudad de Buenos Aires, y 4 mujeres, 1 de 93 y 68 años en la ciudad de Buenos Aires y de 67 y 85 en la provincia de Buenos Aires. Bien, Sandra, vamos a seguir porque si tenés el dato me gustaría saber si son de geriátrico, de un barrio, de provincia y demás. Ahora vamos, Roquita querida, con unas recomendaciones. Gracias. Gracias.